¡Hey! ¡Hey, hey, hey, vertebrados! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox En un nuevo vídeo de... En un nuevo juego de Roblox Llamado Murder vs. Sheriff Un juego que... Me ha dado curiosidad por verlo Bueno, estaba por ahí explorando Roblox Me he encontrado este juego Y no he jugado ni una partida Es esta la primera que he jugado Pues me encanta, vamos Me encanta... ¡Ah! Y me ha tocado... ¡Oh, no! Vale, me ha tocado... Sheriff Vale, la verdad es que me gusta Me encanta, vamos Me está gustando bastante Vale, ¡Ah! Vale, ahí había un asesino Y aquí hay otro ¡Ah! ¡No, tío! Vale, vale, no pasa nada He matado a una persona antes Creo que ha sido fuera de cámara Pero la he matado ¡Oh, no! ¡Ahí no para de morir, gente! ¡No, no vayas tú sola! ¡Venga, ahí todo! ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, vamos a esperar a que salga de ahí! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Pero han muerto a las dos! ¿Qué? ¡Toma! ¡Pa' tu casa! ¡Mírala en toda la cara que le hemos dado! ¡Ay, madre! ¡Toma! Otro más que nos lo llevamos para la tumba ¡Toma! ¡El rey! Ahí hay uno Se pone que es el rey Y no entiendo ni por qué ni nada Vale, ahí hay uno ¡No! ¿Quién ha sido? Creo que es invisible o algo Oye, creo que es invisible Esto va muy mal Creo que O sea, no la he visto Y de repente me ha matado alguien Vale, no pasa nada ¡Oh, no! Este tío es buenísimo Vale, vamos a ver si conseguimos alguna Ganar alguna, ¿no? O sea, me encanta, la verdad La mecánica y todo Me gusta ¿Esa creo que es? No, esa es También Sherry O sea, el truco aquí es esconderse detrás de la ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, toma! ¡Toma otra más! ¡Oh, Dios! Le estamos reventando, ¿eh? ¡Toma y otro! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Con este roller ¡Ay, casi! ¡Toma! La han matado ya ¡Ah! ¡No! ¿Quién ha sido? Otra vez me han matado Y no lo he visto Bueno Me gusta bastante Me está... O sea, es bastante fácil ganar aquí Si no te toca pro O hacker Vale, esta creo que es No, esta es Sherry También dice No, no Estaría guay que te puedan meter en las casas Otra Vale, creo que hemos matado No, venga Venga, hombre No, no No, no, no Oye, oye Tranquilícese Doña Wei ¡No! ¡Otra! ¡Ah! Creo que ya la he visto ¡Oh, no! ¡No, no! No están machacando ¿Dónde pone los puntos o algo? O sea, no sé de qué va En realidad O sea, yo me he metido Y bueno Empezó la partida esta Pero no sé de qué va O sea, esto va por puntos o algo ¡Mierda! Vale, ahí no ¡Oh! ¡No, tío! ¡Otra vez! Polines Nada más que va por mí Esa tortuga Vale, vamos a ir Desde otra Mira, mira ¡Oh, no! ¡Ay, qué susto! Vale, a por esa tenemos que ir Nos ha escapado Vamos a ir A por esa cobarde Que se esconde Detrás de la... De esto Vale ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, esa es la reina ahora! Vale, a ver ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Dios mío! ¡Le hemos quitado media vida! Si eres el rey Al parecer no te quita la vida del todo Oye, esto me gusta ¡Eh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Joder! Está bastante complica la cosa ¿Sabes? ¡Venga, vamos! ¡Roule! ¡Roule! ¡Venga, vamos! ¡Ay, que no me pillé! ¡Pam! Vale, ahí no me pille ¡No, no! ¡No, no! ¡Toma! ¡Y la jeta! ¡Ay, no! ¡No vaya a por mí! ¡Capu! Ya viene a por mí ¡No! 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 ¡No te pares! Bien, la han matado Vale, nos vamos a poner ahí arriba Y desde ahí vamos a luchar Porque es buena idea, la verdad A ver, ¿esto qué? ¡Anda! ¡Nos podemos cambiar y todo de... Pues mira, vamos... Vamos a ser... No, Sherry me gusta, la verdad Vale, ahí estamos Lo que no sé es Cuando acaban las partidas O yo que sé Vale, ahí como hemos dicho Vale, se acaban de cola Ahí arriba, míralo Ahí está, ahí ¡Uy, uy, 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 uy! Dios, nada más que... Aquí vuelan cuchillos, ¿eh? ¡Ah! Jolinas, no le doy ni... ¡Ay, que no le doy! ¡No! A ver si se tira o algo ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Está aquí, está aquí, está aquí ¡Toma! ¡Ay, no! Dios, lo hemos matado A distancia Oh, no, ya me están tirando a cuchillo Vale, ¿vamos a bajar o no? No, mejor vamos a defender desde aquí Otra vez nos lo hemos cargado a ese tipo Vale, vamos acercando Mira la cobalt ¡Ay, que viene! ¡Ah, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, madre! ¡Toma! ¡En tu cara! ¡Ay, no! ¡No! ¡Oye, oye! ¡Tú! Tranquilíceseme usted ¡Ay! ¡Toma! Headshot Oye, ¿y usted? ¡No, no, no, no! ¡Oye, que está! ¡Ah! ¡Que viene otra vez a por mí! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me ha dado! Esa es la turte La que más mataban La que no paraba de matarme Pues hemos hecho venganza Pues no sé cuándo acaba esto Vamos a cambiar de servidor Y así cambiamos de... Metebrado Esta vez Estamos en otro servidor Vale Y somos... No sé cómo se lanza el cuchillo Vale Y somos asesinos O sea, esto es... Vale Esto va fatal Yo creo que nos vamos a cambiar O bueno A lo mejor ¿Qué está pasando aquí? Eh, yo no quiero... Yo no quiero saber nada Vale, ahí hay unas cuantas Ahí hay ¡No! ¿Habéis visto el mortal Hacia atrás que he hecho? Asesino me gusta Pero tampoco... Tampoco me deja Con la boca abierta Vale, aquí no hay nadie Por desgracia Estaría guay ahí Duelo de cuchillo Vamos por aquí Otra vez vosotras Para ver ¿Cómo se lanza? ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Me han matado! Vale Esta vez vamos a volver a ser sheriff Porque la verdad es que... A ver ¿Qué está pasando aquí? Vale Porque la verdad es que asesino Tampoco me... No No me encanta Me gusta Pero no me encanta Y ya de paso Estamos aquí En otro servidor En otro... Un nuevo de este Esto es una persona Este es... The guest Y el noob, ¿no? Ahí está Vale, aquí no hay asesinos Por lo que veo Vale No, 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 no No hay nadie Mira Un asesino A tu casa No hay asesinos Vamos a buscar por... Ahí hay un rey Uy Normal que... Dios, si es que están aquí todas No Pero vamos por aquí No Esto es épico, eh Ya verás Ya verás Toma Uno menos Ay no Viene a por mí Ay no Toma Toma Otro menos Somos aquí Ay No Ay no Me gusta Parece ahí el salvaje oeste Tú pa' tu casa Y ya tenemos el camino libre Oh no Vale, vale Están aquí, están aquí No Si no me ha dado Vale, me gusta bastante Vamos a probar otra vez Kim, vale Donde estaba el rey Estaban Los asesinos Que aquí están campeando Aquí todos Normal que no Venga aquí nadie, ¿no? Vale, otra vez estamos En la casa aquí De los asesinos De madre Toma Uy no Vale, vamos a ver Cómo Hacemos Vamos No, no, no Este ¿Qué haces tú? Pa' tu casa Ahí hay otro Uy no No, me he quedado solo No, no No, tío No, venga rey Ayúdame Y mata Eso Pues vertebrados Vamos a dejar El vídeo por aquí Si os ha gustado Dadle like Compartidlo Suscribiros Y adiós Hasta la próxima Adiós